Tuvimos el cierre del proyecto solidario que desde el 2006 en esta institución se viene gestando año a año y bueno, se quería ayudar a una nueva fundación como el Creerás y también la Puerta de Belén que hoy no pudo acudir, pero bueno, todas las donaciones van a ser recibidas por cada entidad. ¿Qué trajeron los chicos? Han traído ropa, calzado, también alimentos no perecederos y han elaborado por mano propia dulces y también rompecabezas para mandar a los chicos que sabemos que van a una escuelita en donde carecen de muchos materiales didácticos. Alumnos del Jardín de Infantes Aeronáutica Argentina de Barrio Matienzo participaron de una acción solidaria junto a la Fundación Creerás. No tienen material didáctico con respecto a libros, cuadernos, lapiceras, eso le hace mucha falta a ellos en ese momento y juegos didácticos, de hecho ya hemos tenido que nos han donado una docente del jardín, nos dio la noticia que nos dona las mesas y sillas para el jardincito que no tienen, así que nos están donando ya también eso. Las donaciones serán llevadas a la Escuela El Estanque del Departamento Estilín con la presencia de una docente del Jardín Aeronáutica. Además se invita a la sociedad a sumarse a la campaña. Llegar, por ejemplo, nosotros a la escuela y ver que parte de sus juguetes son los osarios de los animales. O sea, nosotros acá tenemos el sapito, como yo le decía recién al director, el sapito hecho con la botellita, qué sé yo, y ellos juegan con las vértebras de la vaca, con la cabeza, con los cuernitos, distintas cosas, o ver los cachetes coloraditos de frío. Porque está bien, uno ve hoy día con varias cosas que se han aportado las fachadas de las escuelas nuevas, pero por dentro es lo que falta. O sea, los chicos, vos lo ves, que comparten un lápiz, que la maestra es la maestra desde primer grado hasta séptimo grado, de todos los chicos, donde se prestan entre ellos, la solidaridad entre ellos es muy grande, porque no tienen. Todo el mundo que quiera sumarse a la entrega va a ser bienvenido, coordinamos, viajamos todos juntos, hacemos un solo viaje a ese colegio, entregamos, así que los esperamos.